Pues parece que ya comenzaron a demoler el estadio Vieron las fotos en las redes, ahí pueden ver ya la parte que ya votaron Ya están votando esa general, la que se pega, la que está pegada al club de tenis Y luego seguramente van a pasar por las dos tribunas y por la preferencia Tantos años de historia que se van a quedar aquí, no sé si va a volver a haber fútbol acá No ha habido ninguna noticia oficial, sin embargo para la historia quedaría Si no se volvía a jugar fútbol aquí, que en esta portería, en ese partido de cuartos de final de ida Entre Aurora y Marquense de este recién torneo que no ha terminado Donde Marquense está en la gran final, aquí se habría notado el último gol Erick González, el buen mediocampista del Marquense, habría notado el último gol Desde el punto penal Y pues sería el último gol que habría visto de manera oficial El estadio del ejército aquí en la zona 5 Los trabajadores, que seguramente se van a su hora de almuerzo Han estado trabajando durante un par de días Y ahí está la parte que ya derrumbaron, que ya no está prácticamente Que de hecho, esa general que habrá tenido más de 10 años sin utilizarse Ya no permitían el ingreso ahí, ya solo permitían en las dos tribunas Y ahí está inmortalizada la camisola de la Aurora Y con las estrellas, ¿no? Cuatro de cada lado, ocho títulos de Liga Nacional Dos títulos centroamericanos El Tigre que ruge, ahí también en un costado Las oficinas que aún permanecen en pie, no sé Al final de cuentas, como les decía, no hay mucha información oficial en este momento Como para decir qué va a pasar, si se va a seguir jugando fútbol acá Si va a continuar como cancha de entreno O si van a hacer un nuevo estadio No hay mucha información, pero las oficinas Ahí permanecen aún Ahí estaba el camerino de los árbitros también Y por ahí están también los banquillos, ¿no? Donde se sentó Gustavo Machaín en ese último partido Donde se sentó también Quincho Álvarez en esos cuartos de final de ida Y tantos partidos que habrá vivido este recinto Este estadio Partidos de talla internacional Partidos de selección Derbis entre Aurora y Municipal Entre Aurora y Comunicaciones Finales de Liga Nacional Finales de Copa Finales centroamericanas Al final de cuentas, todo eso se va Se va a reducir a eso A lo que ven ahí un poco al fondo, miren A eso Y ahí queda un poco el registro De las temporadas donde Aurora salió campeón 64, 65, 66, 67, 68, 75, 78, 84, 86 y 93 Los ocho títulos de Liga de la Aurora Ahí está una de las tribunas Como pueden ver ahí, estaba dedicada a Jorge Roldán El Guillo Roldán Una de las grandes figuras de antaño del fútbol guatemalteco Considerado por muchos el mejor jugador de la historia de Guatemala Figura De una trascendencia importantísima para la Aurora Y hasta aquí nos tienen permitido pasar Pero así Lo que queda del coloso de hierro de la zona 5 Hasta hace 20 días Se podía pasar acá Ahora ya no Ahí está todavía la estructura de esta tribuna principal De la más grande que tiene el Estado y el Ejército